Imagina que coges, por favor gente de la TAM, comportaos, personajes de paradins u overwatch y en lugar de meterlos a pelear en partidas de una duración aproximada de 10 minutos, los sueltas en un mundo que explorar donde se enfrentan a terribles enemigos que mejoran su equipo. Efectivamente estoy hablando de Albion Online, un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un camino prefijado. Ahora en serio, Wayfinder es lo que se denomina MMORPG, que es un MMORPG, o muy fácil, es básicamente un juego en el que te puedes encontrar a mucha gente a la vez en un sitio, pudiendo comunicar e interaccionar con ellos para hacer cosas juntos, para intercambiar objetos o comerciar y para hacer amiguis. Básicamente es como si fueras a conocer gente por ahí, pero sin tener que verles la cara, sino un avatar muy molón que está dentro del juego, que además tiene poderes dependiendo de la clase que elijas. Hay clases guerrero, clases a distancia, clases magas, etc. Bueno, pues vamos al lío que siempre me enrollo mucho y aquí hay que hablar de cómo se juega esta cosa. ¿De qué trata? Vas a ser un héroe en un mundo desconocido y ansioso por explorar, que se llama Lobreguez, y te acabarás enfrentando a terribles enemigos mientras mejoras y aumentas tu equipo, permitiéndote avanzar y avanzar tanto en la historia como frente a otros jugadores. Por supuesto, esto no tienes por qué hacerlo solo, sino que puedes hacer grupo con unos colegas viciaos que tengas por ahí o incluso conocer gente para hacerlo, que de nuevo, puedes hacerlo, te lo aseguro, puedes llegar a hacer amigos. El mundo y su zona MMO. El mundo entero no es MMO, es decir, hay algunas zonas de exploración donde vas a tu rollo o con gente a la que invites, muy similar a juegos como Genshin Impact, por ejemplo. No obstante, la zona central del juego a la que puedes denominar Hoop Principal sí tiene esta capacidad de MMO. En esta ciudad podrás ver y hablar con muchos jugadores reales que también estén por ahí. Además, en esta zona podrás utilizar materiales y cositas que te encuentres por las zonas de exploración y mazmorras para craftear mejor equipamiento, armas, etcétera. No solo eso, sino que encima puedes hacer housing, que es el housing y va. Pues básicamente es comprarte una casa en el juego porque tal y como están las cosas no lo vas a poder hacer en la vida real, compañero. Dentro del juego tendrás tu hogar, el cual podrás ir decorando a tu gusto para ser el más chulo del barrio y para poder invitar a tus amigos dentro y que digan, joder, qué guapa que tiene la habitación, tío. Las mazmorras. El juego dispone de dungeons típicas de cualquier MMO. Lo típico que te enfrentas a bichos y bichos y luego a un boss y luego a bichos y luego a otro boss y todo esto te va soltando materiales y mejor equipo y tu personaje se hace cada vez más poderoso hasta que llegas a tener tanto poder, tanta fuerza que todo el mundo tiene que postrarse ante ti y mostrarte los respetos que siempre has merecido. Oye, acabo de tener un accidente. ¿Podrías llamar a la policía, por favor? ¿Es en serio? Ya tengo novio y no puedo llamar a la policía porque estoy jugando a Rise of Kingdoms. ¿Solo tienes 500.000 de poder en Rise of Kingdoms? ¡Patético! Estas mazmorras, además, son modificables a tu antojo, con modificadores únicos y desafíos que puedes conjurar y controlar, personalizando lo que cazas y lo que obtienes. Además, cada tres meses tendremos una nueva temporada. Esta temporada no solo traerá recompensas nuevas, que explicaré un pelín más adelante, sino que también modificarán las zonas de exploración, así como las mazmorras existentes. Pase de batalla y microtransacciones. Uno de los temores más grandes de cualquier jugador es que haya microtransacciones que afecten muchísimo al juego y, por lo tanto, acabe convirtiéndose en un pay to win. Este no es el caso, a priori, al menos al principio, de Wayfinder. ¿Tendrá tienda? ¡Claro que sí, amigo! ¿Tendrá microtransacciones? ¡Claro que sí, amigo! ¿Serás el más poderoso de la ciudad si solo compras cosas? ¡Claro que no, amigo! En la tienda vas a poder encontrar muchas skins interesantes y guays para tus héroes, entre otras cosas, como por ejemplo, el pase de batalla, así como la moneda premium del juego, que se llama Rune Silver. Vamos a obviar la pronunciación en inglés aquí. Esta moneda te permite, lo que he dicho antes, comprar skins, comprar sets de equipo, que también son skins, trinkets, que esto no sé exactamente qué es, podrás comprar emotes, charms, housing ítems, es decir, cosas que, tema de decoración y tal, que vas a poder meter dentro de tu casita, ítems en general y también mascotas. No sé qué función tendrán las mascotas, a veces en los juegos las mascotas lo que hacen es recuperar el loot de manera automática, habrá que ver qué hacen aquí. Hablemos un poquito del pase de batalla, lo digo entre comillas porque lo que nos trae Wayfinder es algo más evolucionado. Ellos lo llaman torre de recompensas, es básicamente un pase de batalla pero interactivo, es decir, te permite conseguir cositas guays para tu cuenta pero tú eliges qué recompensas vas obteniendo en función del camino que elijas a la hora de ir subiendo de nivel, etc. Si te interesa más una recompensa porque te mola más, pues seguramente la vayas a conseguir antes, por lo tanto, tu recorrido por esta torre de recompensas va a ser distinto que la de otra persona que, por ejemplo, no le gusta el objeto al que tú has ido, sino que le gusta otro, pues hará otro camino distinto. Otra cosa guapa de este sistema es que esta torre no expira siempre y cuando compres la versión premium de este pase de batalla. Es decir, si pagas lo que cuesta, que aún falta ver el precio pero supongo que será como cualquier pase de batalla, unos 10€, entiendo, no has de tener prisa para completarla porque se van acumulando. Las recompensas de la temporada 1 las podrás conseguir también en la temporada 8. Es decir, todo lo que tengas en una temporada, cuando se cambie de temporada, no lo vas a perder, vas a poder seguir consiguiéndolo. Eso mola porque en juegos como Overwatch, por ejemplo, cada temporada te quita el pase de batalla de la temporada anterior, por lo tanto, si lo has pagado y no has obtenido todas las recompensas, pues es un dinero entre comillas que has perdido. Cosas técnicas, pero no menos importantes. Va a ser gratis a final de año. Efectivamente, amigo, no vas a tener que pagar ni un centavo para poder jugar a este juego. Yo lo voy a jugar antes porque voy a comprar uno de los packs de fundador. Me va a costar unos 15€, así que si queréis jugar ahora en agosto podéis comprar este pack. Intento dejar un poquito en la descripción cómo va el tema, pero básicamente en Steam, si entráis a la página, vais a poder ver el día de lanzamiento varios packs. Cualquiera de ellos te da acceso. Si compras el pack más caro te darán skins y cosas, pero que no son necesarias para jugar. De nuevo, a final de año el juego va a ser gratis, así que si no quieres comprar el juego ahora, no tienes por qué hacerlo. Todo lo que vayas consiguiendo en esta beta abierta es acumulable, es decir, no se pierde cuando empiece el juego oficialmente en diciembre o noviembre, a final de año más o menos. Estará para PC, para Play 5 y para Play 4. Y en un futuro tienen pensado llegar a Xbox y también a Switch. Tiene full crossplay, es decir, que puedes jugar entre PC y consola. Tú puedes jugar con amigos de PC si eres de Play y puedes jugar con amigos de Play si estás en PC. También tiene full crosssafe, es decir, que tu partida de PC la vas a poder continuar en la Play si te apetece y viceversa. Para poder jugar en Play, eso sí, requerirá PlayStation Plus hasta que sea free to play. Es decir, ahora en agosto si tú te compras un pack de fundador hasta que sea free to play a final de año, vas a tener que pagar el PlayStation Plus, si no, no vas a poder jugar online, ¿vale? Y no creo que tenga modo offline este juego. No obstante, si te esperas a la versión free to play, no te va a hacer falta tener PlayStation Plus. Tú simplemente, el día que salga oficialmente a final de año, te lo descargas y vas a poder jugar online en consola sin tener nada más de esa consola. Mi opinión. A ver, el juego tiene buena pinta, no os voy a engañar. Os iré trayendo contenido, por supuestísimo, y veremos qué tal evoluciona. Le tengo ganas porque es una apuesta de MMO que puede llegar a cuadrar más hoy en día. Hoy en día se estira más un contenido más rápido, que no te tenga tantísimo tiempo enganchado, que las partidas sean rápidas, recompensas. Eso no pasaba antiguamente en los MMOs, para obtener algo tenías que trayhardearlo muchísimo. En World of Warcraft o cualquier otros juegos de este calibre suele ser así. Por lo tanto, esto puede ser algo que puede llegar a adaptarse a las eras actuales. Así que por eso le tengo bastantes ganas. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!